Largaron el premio Universidad de la Punta. Asoma al frente rápidamente por su entrevista el cuatro, acciona con ventas con el dos, más atrás queda el tres, muy cerca de los punteros lo hacen el cinco y el seis. Han descontado ya los primeros metros a prueba con el dos como puntero, acciona con pequeña ventas con el tres, abierto lo hace el cuatro, más abierto el cinco, cierra la marcha cerca el seis, enfrentan el poste de los trescientos cincuenta metros con lucha por vanguardia, lo están haciendo luchando por la primera ubicación, dos pequeñas ventas sobre el cuatro, abierto el cinco, por el antropista queda el tres, más abierto queda el seis, descuentan ya los últimos ciento veinte metros carrera, el cuatro domina la prueba, saca ventas sobre el cinco por dentro del dos, pocos metros del disco, se va a imponer el cuatro, medio cuerpo de ventaja sobre el cinco, más atrás el dos y cruzaron el disco.